Para rematar este año la Confederación Sudamericana de Fútbol ha colocado en el calendario dos partidos que le restan a la Selección Colombia y lógicamente a la restante del Cono Sur en la ruta mundialista que nos llega a Brasil 2014 Esos dos partidos, por fortuna para nosotros, los tendremos en condición de local ante la Selección de Argentina inicialmente y después ante el equipo de Venezuela Partidos que se van a desarrollar en la ciudad de Barranquilla, el estadio metropolitano Ya con Buentino, Leonel Álvarez y los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol han escogido a Barranquilla como la casa de la Selección Nacional Pero aparte de tener nosotros como esa gabela o esa ventaja por el tema de la altura y por el tema de hacer partidos en horario de la tarde por el calor y demás que nos favorece, creo yo pues ha ingresado ya el tema de ser lapso y entregar ciertas ventajas por tener buenas relaciones por parte con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino AFA o sea, querer quedar bien con ellos cuando los que tenemos la sartén por el mango somos nosotros Se ha venido manejando, según dicen desde Buenos Aires, Argentina que don Julio Gorondona, vicepresidente de la FIFA, presidente de la AFA y miembro del Comité de la Confederación Sudamericana de Fútbol le estaría dañando la cabeza por decirlo así, a Luis Bedoya obligándolo a que le haga el favorcito y cambiemos el horario del partido que inicialmente estaba pactado para las 4 de la tarde bueno es culante pero no tanto está bien que tenga peso la AFA en la FIFA que tenga muchos años de tradición en el señor Julio Gorondona pero a estas alturas del chico, Colombia no puede estar supeitada, que nos tire en las orejas y ellos nos pongan las condiciones si ya escogimos a Barranquilla, que sea Barranquilla y si ya escogimos el horario de las 4 de la tarde pues hagámoslo respetar porque si no, ¿de qué estamos hablando? si añoramos volver a un mundial es volver con categoría volver con calidad pero sí, aprovechando lo que la madre naturaleza nos ha dado una buena tierra, una buena temperatura donde hay que ganar y si a los adversarios les cuesta eso pues será problema de ellos no de nosotros pero por favor, no entreguemos el horario para que los argentinos se sientan como en casa no, donde la casa somos nosotros y Barranquilla debe explotarse por temperatura, por horario y por muchas cosas más si tu opinión es la misma estás en el llavero de Chango